Gracias por ver el video. Yo te hago algo con uno, que era lo que estaba hablando sobre las discusiones con la asociación. Esta es una discusión de natura, que cuando no se sienta ahí con un político, o aquí es el signo político, tiene una discusión que ha mandado a hacer, pensando en la casa de la sala, que es una forma de necesidad socializar, que es una discusión de natura, que es una discusión de natura. No hay más discusión de natura, que no hay discusiones, porque se va a tener que decir, y no hay otro que la haría, que no hay ni un error, y a todas las discusiones, que se han reventado, que existía la humanitaria ley, y yo no puedo tener el pleno de la ley, y se ha creído. Y tanto considero que si no tiene una fila de la época, la asociación de natura, la asociación de natura, la asociación de natura, que es una discusión parecida a alguien con la sala neta, ha sido por un caso político, lo cual no ha ganado. No es verdad, eso es lo que vivimos. Pero ahora es que la asociación de natura, para asociación de natura, no es que los sitiaba siempre a los sabores. Bueno, me parece que yo empiezo a intentar hablar, y siempre, teniendo presunto, que a lo largo de la continuidad de la Argentina en 2015, no se puede desestabilizar o complicar la situación del gobierno que está hablando. Yo solo se supone que todos tenemos que relacionar a un tipo de laboratorio de la Argentina en 2015, porque las personas no se ven bien, 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 pero en el camino de la Argentina, en la Argentina, y en la Argentina, que realmente es fantástica. En la Argentina, en la Argentina, hasta primera vez, la región de la Argentina, que también va a tomar en la Argentina por el país. Establemente, me gusta mucho. De hecho, es que el gobierno, me parece, no sé que el que en las luces, se está comportando como el todo del antiguo del antiguo, activamente también el derecho, pero tampoco ha deje crecer alrededor. Obstituliza nuestro nacional y Obstituliza sobre la bioestralia en la provincia de los saludos. Cada vez que hay un mundo de hoy en día, un mundo de hoy en día, y lo que me llama con el patrolero, el sonido de una banda de cosa que no puede hacer el sí, es una plataforma que no puso él, tanto en su pichaje de personas que trabajamos, y intentan ya estar despoderes para un pueblo. Ahora, si lo decimos, ahora podemos perder el problema del mundo, por centrarles y poderes, que no se obligan, que no se cura nada de ese poder que ya no lo hace, porque la política tiene que ser mucho en el futuro. Mientras ellos ya se conocían que el profesor y el profesor de Argentina, por un lado ya tenía un paréntesis de algunas franquicias que se ponían, porque podría, por ejemplo, que hubiera su reputado que hubiera sido una frutada lo que ha sido de los estudiadores que no ha contado en decisión a mi hogar. Y no me puedo hablar, no estoy aquí, diciendo presentar la idea, de que el profesor de Argentina salió de esta área que había aparecido en este año en un grupo, que me encanta, si te ha conocido la verdad, no es una área tan de cantoría en un día, pero el profesor de Argentina le pidió, pero que hay que hacerse un gran estudiador y que no se va creerlo. Y también está faltando. No desayuno. No esta la política que está pasando en la política. A mí yo, ¿cómo estás hablando con el profesor de Argentina? ¿Cómo ha convertido en el profesor que ha parlado en el futuro? ¿Cómo ha convertido en el profesor de Argentina? que el gobierno hace, para veces, utilizando el tema de la asociación a marir otro de la desautorización y la crítica y la, digamos, la disputa en tanto de la legislatura, la marca de septiembre, y otras veces, documento con los ejércitos de fondos en la situación de la provincia importante, nociosa. Entonces, parece que es justo jugar con fondo, ¿no? Sí, yo creo que esto para ellos lo comentar, con Israel, que el departe, el número tiene la pétuner de la... ...de que en sus comisiones, factores de noves, particularmente el caso del informe de la ley, ¿no? De ordenios estrellados. No está lejos para leer los estatales, eso es una raqueta de la crema. Pero me parece unidad tan solicitante en general, ¿no? El que, no, es la que pasa con la ley, ¿sí? pero no es difícil de utilizarlo, porque hay un mal que se sacó su rola que le da una manera de que se hace un año, y se le da una manera de que se hace un año. A su vez, que se me ha creído, no se le ha creído, que se le ha creído, que se le ha creído que se le va a dar una ocasión de la gente que se le va a dar una política que se le da de los que no le han hecho un poco de tiempo, que es que no hay que decirlo, porque eso no hay lo que hacer. Y no hay que decirlo, que no hay que decirlo, que es una consecuencia, como entonces, que no se le responde a los que no le han dado a los animales a los que no le han dado. Y no hay que decirlo, que está por ahí, que está por ahí, que no se le ha dicho que no se le ha dicho que creo que nadie, nadie, absolutamente nadie quiere, que es una de misión controlosa, como con nadie más. Misión para que fuese una barrera de trombos agrícolas. Misión para que la represente en la territorio de los ciudadanos de la ley. Misión para que la represente en la territorio de los ciudadanos de la ley. Misión para que se funda en la ley que pueda fundar la ley oral. Misión para que se les haya interesado en que sus ciudades fueran Don Tebowism en el territorio de los ciudadanos. Hay que todos los ciudadanos, que no es даже su diplomacia de la represente. någon que presente es decir uno de sus ciudadanos. ¿Sí no son las circudaciones? No, no son las delicaciones. Hay personas ustedeskemen que así no son las armas. Por lo que no son las características de los ciudadanos. Siempre necesitamos p possessed clearly, singing media capta Bruy viktigt, para que la 1960- cavalezaja la apariencia. Desde 1960-2030 por OF 11 seissря, Este tema se encuentra en muchas palabras de Colombia que Arabi en Roma. que se ha ido a la tierra, pero yo digo que tienen que daría a la liaza, que es algo que yo también digo, que aquí no me da la liaza, yo no hicimos una dictadura de la lia, que era la lia de los tres, a que llegaba a ser el salvo, y me gustó su última salvo, y me gustó su tiempo, que era el proyecto de colchado, para la calle, si es perfectamente interesante, si es perfectamente realmente, que se comporte con el gobierno de la Rocha, pero no tengo la gente que se puede hacer en la Ciudad. ¿Ca va en la Ciudad? ¿Ca va en la Ciudad? ¿No es? Sí, sí. ¿Qué es eso? Si tú lo hiciste, ¿y la gente lo hiciste? ¿Está sin salida de los camiones, porque de eso no? Quiero ser un típico del año, de lo que podemos hacer, a la solución de la condición, que para que a la gente lo diera, que no puedes hacer en la Ciudad, No, 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 no lo sino. una forma en el sentido de que un hombre existe la presencia, porque si puede tener un tiro, y por eso la primera parte en una nueva sự con la fe entre sí y las que parezco y lo que se va a estar en el momento de 我evo que los que Van a ser un partido y la policía que van a dejar de ser un partido. Yo no me he dicho que me he dicho que me he dicho que era un documento desde que yo que iba a haber un café, me he dicho que iba a ser un camino en el enfoque de CMP. y council Chamuel, que ustedes lo aceptan como ... Ah, nosotros estamos en el canal de Hollywood y no es el canal por el canal de Hollywood y no es el canal de Facebook pero no es el canal tenemos que decir que no es el canal, no es el canal que tiene a la política política, no lo maten actualmente, pero no sirven impensados. Pero muchas veces no tienen que impensar todavía. A veces, es lo único que saben de política, es que no hay una solidaridad, ¿no?, que requiten, es un par, pero que en verdad es un sitio paciental de tan, para analizar la administración de un país con todas las instituciones. Es un sitio, pues, para él no lo puedo hacer, es un par, no hay que ocupar, porque en el territorio me he hecho un par. Entonces, me permite hablar con el trabajo, y ya le damos a preguntar con el frappe, que es un país que me gustó este proceso, y es que le damos a trabajar con un saludo. Yo voy a hacer un saludo y ahora es un tema, que es un tema importante, desde el sitio de ese momento, del método de la industria, con algo que yo. Probablemente, eso sería un traje de la posibilidad de que la institución se separó a la disarcelación. y luego se lo hicimos en el mismo tiempo, y luego ya esta, ya está, ya está, ya está. Porque yo estaba usando el famoso hogar y esta es la gente, ya está, ya está, ya está. Y luego, esta es la gente, ya está, ya está. Capirá, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. que estaba apoyándose y trabajándose por ganar los otros mundos. Y yo planteé solamente el de Uxlori, el de Morculleri y el de Capitanich. Y yo me quedo aquí pensando que entre todos los hombres, cuando comenzó a ganar un acto, ya se encontrán con los pasantes para el futuro. Y dentro de los niños, ¿no?, hay que ver a ver, que está más impuesto. Y en otro, lo que hemos hablado en el de los partazos que me hacen un pasionazo, es la idea de la institucionalidad que vivía en la ciudad de Capitanich, el de Morculleri, como un lugar norteamericano. Entonces, pues, bueno, todo yo, me ponía, y eso, cuando salió mucho del máximo de mi día, que el que nos prometió, y que a las esquinas le impuso. Entonces, esto también es el personalismo, sin volar, sin volar. Y yo creo que es mucho mayor que el que había antes. Y cuando había pasado para aquí, el personal que me ayudó, cuando yo había antes, me paré de títulos de mis campanillas. Todavía no me hizo bonito, pero todavía no hubo ganancias, todavía no hubo ganancias, y todavía no hubo ganancias de mi gente, que, naturalmente, también planteaban sus propias misiones, y que estaban dentro del espacio. Entonces, yo también, lo debo ganar con la situación de todas. Entonces, ahora, que nos hemos convertido, he ido al frente, de casi, de las decisiones que he usado, que no se puede decir, que no se puede decir, algo muy contrario, y no se puede decir, si no hay nada, lo que no se puede dar, ¿no? Pero, yo, realmente, hay un modo importante, que voy a romper un poquito, de tanto, en el día, en el día, que no lo dejaron a la canción, aunque realmente, de los centros, 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 que a parte de un mayor esfuerzo, y como fuimos, como fuimos la información, y estaban todos y en la conteúdo, de los centros, y que no es posible, incluso noiseen para hacer esa estrea, y como fuimos, de los centros, tu también Luigi, vén하게 analítimos, y como fuimos, con una intención, en comparaciónțial baril pledotudiene, y como fuimos, todos para el organise bajo, en la gestión interiática, armonucionauftres, rpresas aplicados, y para Fortnite, podemos llegar a la建能 from ends. de los ciudades centrales, que no es un todo que va a salir de la verdad y de la realidad y no es un todo que va a salir de los ciudadanos. También tengo una última pregunta. ¿De qué es que, con nuestro servicio al vivo, con nuestro sistema, con el poder, estos sectores humanistas, sociales y sectores de la juventud, pudieran adquirir el terapéronismo que le querían? Sí, sí, pero seguramente hubieran sido así, que lo conocían por los militares, pero no sé si se les hubieran... no, 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 no. Si, si, ¿ suff modelo podría llegar a tal cosa 아니야, no, 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 no. que el corredor de la región de la región, es que no se convirtió en la región. El corazón de la región de la región es que se convirtió en un gran país que se ha presionado en la región de la región. Aunque tiene un origen en la frontera, es decir, que es el que me voy a hacer la frontera, pero habría que decirme que pensaba que venía todas las relaciones de los dólares en la raramente sociales ya que tenías de un dólar y nosotros le daba que no le diera una frontera... Si nos pensaba en, dentro de los años 9 me quedó en la frontera, la frontera y le pidió que estaba tratando de citar una frontera... para hacer este tiempo y a mí me voy a ver si está haciendo la radio.